muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y si ya en el anterior capítulo hemos conseguido la moto y en el carnifal de la moto y la moto que nos regaló el tío dojima y hemos paseado y terminamos descubriendo okina ahora tendremos más ya tendremos acceso a okina me quedaría ya solamente me queda pendiente informarle al zorro y en algunos otros vínculos sociales hay algunos con que ya estoy en la mitad de rango como los que son yukiko nanako ayane y arachi algunos otros el loco es al 4 al igual que yotaro dojima los compañeros del balón en rango 3 con la madre joven y el zorro si le informo llegaría a rango 4 y con el resto a rango 2 por ahora podría pasar tiempo con los que como prioridad y mejor si y voy a ver parece que la mayoría pasa tiempo con yo kiko pero esta vez paso de él porque ya hay ciertos vínculos que merece que todavía faltan bueno en fin antes de nada nada mejor voy a ir al edificio prácticas para así establecer un nuevo vínculo social a no no está por aquí el habla de la primera planta ahí tenemos a naoki a naoki hablar no quiero hablar contigo habla de forma brusca por suerte tu nivel de comprensión te ha permitido reducir un poco su frialdad eres una persona rara por querer hablar conmigo si parece que para el comité de salud soy un cero a la izquierda sabes lo que significa ser un cero a la izquierda pues que a nadie le importas lo mismo da que esté presente o quien o que no estoy exento de todo por todos los de todo por los problemas de mi familia porque no hablan claro y me dicen que es soy lamentable el hermano está aquí con él y sonríe con tristeza la forma la gente forma un círculo a mi alrededor y me llama valientes sienta bien la verdad pero me miran con una curiosidad que no son capaces de disimular como la asesina asesinaron por qué razón odias a quien asesinó no tienen el valor de preguntármelo pero no me quitan el ojo observa mis gestos mis pasos estoy harto eso es lo que quieres tú también al venir a hablar conmigo para preguntarme por el asesinato todo el mundo lo dice por desgracia no tengo nada que decir solo sé que lo que han comentado por la tele pero mi respuesta a la pregunta odias a quien la asesina es no adiós parece que todavía no podemos establecer vínculos con este tipo bueno bueno jejeje vaya chico no es esa señorita las cuestiones por si acaso no sé si seguir viajando por ciclomotor o un momento antes de ir al ciclomotor a pasear por el ciclomotor tengo muchas cosas para hacer por ahora no me han pedido nada más allá de los objetos que nos dan vamos a hablar con el gatito y si a alimentar al gato más guambar más guambar claro que sí parece que está contento claro que sí y si vamos a informar al hombre de la librería ah se lo comió que alegría seguramente no es buena idea dar de comer a animales callejeros pero me alegro que lo hicieras acepta esto como muestra de agradecimiento por tu comprens por tu compasión en plan macarra el hombre sonríe con inocencia creo que el libro ese que sugería no dar de comer al gato era un poco duro tu también deberías leerlo aunque lo mejor solo aprendes consejos inútiles vamos a ver vamos a ver parece que esta vez no pide nada vamos a ver por mera curiosidad nada más y el gato justo se aparca cerca de la casa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya hemos memorizado el vecindario y dar un garbeo sí tengo que ser valiente así que bueno y todavía no todavía le faltan para para plantar para cosechar así que bueno vamos al instituto ya son a mí ah debería ir a ver la voz dice que ha ganado pasar tiempo con yukiko pero mejor paso con yosuke porque o con ayane porque básicamente para mejorar el la expresividad así llegar a lo suficiente para pasar tiempo con anako no está lista para avanzar no está lista para avanzar vamos a ver qué personas tengo ah ups vamos a ir a persona vaya vaya menos mal que tengo que tenía a ganga a una persona de arcano del la sacerdotisa ya que en el domingo pase el tiempo con yukiko listo vamos a pasar tiempo con yosuke que casi lo tenía como olvidado 30 fotogramas enfrente de la estación noquina que casualmente en el anterior capítulo he ido yosuke te atraerás aquí mmm anda que no hace tiempo desde la última vez que respire un aire así sabes solo soy un chaval de ciudad al que le atrae esta fragancia urbana un momento usted empieza anda a hablar como teddy jejejeje son tal para cual jejejeje 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 jejejejeje para nada yesuke entra en pánico jejejeje Bueno dejando eso de del lado que deberíamos anda un mensaje anda un mensaje más psalencia spam recibo un montón supongo que alguien tiene mi dirección de correo Parece molesto No he cambiado de dirección desde antes de mudarnos a Inava Quiero decir, puede que reciba mensajes de alguien y no quiero llamar a nadie, ¿sabes? Si llamo para avisar de que cambio de dirección les resultará una molestia Y hay quienes no piensan en escribirme nunca, de todas formas Oye, no me mires como si no tuviera amigos Pero si te digo la verdad, no recuerdo de que solíamos hablar Supongo que no puedo llamar a los amigos Inava me gusta, además hay algo que necesito hacer aquí Percibes el entusiasmo de Josuke Ahora crees entenderlo mejor Y rango número 3 con Josuke Hanamura Con el mago La determinación de Josuke En combate aumentado Ahora podrá entrenar un ataque en combate Bueno, con eso en mente, ¿volvemos ya? Sería una molestia si pasa algo mientras nosotros estamos aquí Vale, volvamos a casa Espera, compremos un recuerdo para todos primero Después de clases Y bueno, vamos a ver Ah, me equivoqué botón Tengo la persona del arcano del erofante Así podré pasar tiempo con el tío Dojima Dojima está ojeando el periódico Has pensado en preguntarle por la madre de Nanako Con tu nivel de carisma Actual de carisma Deberías ser capaz de sonsucarle algo Como tienes a Anzu Una persona del arcano del erofante Quizás se lleven bien Vamos a pasar tiempo con el tío Dojima Todavía tengo cosas que hacer Así que no puedo quedarme mucho rato Dojima suspira Pero parece contento Parece que Dojima está buscando algo Si estaba aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí Dojima sonríe con ironía Estaba buscando un viejo artículo de un periódico Estaba muy deteriorado Así que hice una copia Pero parece que ha desaparecido Hay un caso para el que aún no tenemos ningún sospechoso Como se está perdiendo la pista Nos falta poco para archivarlo Y centrarnos en los casos más recientes Pero no puedo rendirme Nunca Dojima se muestra ofuscado Parece que no es el momento ni el lugar Para preguntarle más sobre el asunto ¿Qué es lo que hiciste? 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 Una llamada ¿Quién llama a estas horas de la noche? Dojima habla ¿De qué se trata? ¿Una carta sellada para mí? ¿Es de Ichihara? ¿Cuándo ha llegado? ¿Se te ha olvidado? Ya voy Tengo que irme Los medicamentos están en el botiquín Cuídala Ok Dojima se ha ido Le has dado el medicamento a Nanakoi Y la has llevado a la cama Unas horas más tarde Dojima, llegados a casa Parece estar de mal humor ¿Yu? ¿Aún sigues despierto? Ya es tarde Vete a dormir Dojima parece arrepentido ¿Cómo está Nanako? Está durmiendo Bien Me ha sido de gran ayuda Parece que Dojima soporta una gran carga que guarda en su corazón ¿Sientes que tu vínculo con Dojima se ha estrechado aún más? Rango número 5 con el tío Dojima El vínculo social El vínculo social Ryotaro-Dojima ha alcanzado nivel 5 Tu poder para crear personas del arcano del hierofante ha aumentado Es muy tarde Vete a dormir Buenas noches, Yu Ok Le has las buenas noches a Dojima y te vas a tu habitación Y está lloviendo ¿Será que acepto el desafío del megaball o quién sabe? Oyes hablar a unos estudiantes El campamento es el fin de que viene, ¿no? Ah, vale La de Curro que nos espera No voy a divertirme nada Tiene que haber alguna manera de saltarme del dichoso campamento Venga, a ver si se nos ocurre una idea para escaquearnos Vaya, ese campamento Vaya Es una excusa para ponernos a trabajar sin Sin sueldo alguno En fin Es momento de Quizás vaya a estudiar O A aceptar ese desafío Ese dichoso desafío O pasatiempo con Ayane Pero antes Voy a ir al Ah, me equivoqué botón De nuevo Vaya Me equivoco cada rato Y bueno Antes de nada Voy a ir a pillar a la persona del arcano del sol Podría mejorar el vínculo con Ayane A la par que mejoró El carisma Me equivoqué botón Al salir de la calle comercial Y al instituto Yasogami Podría ir a aprovechar para ir al Al mundo de la televisión para levelear Pero Bueno, bueno Aunque no esté lista Vamos a pasar tiempo con Ayane Al aula de música Instituto Del instituto Yasogami Como ya has asistido al ensayo de la banda Aumentamos el carisma Y bueno Podríamos haber pasado en el Restaurante chino Ay ya Nanako está viendo la tele Como de costumbre Nanako parece aburrida Nanako parece aburrida A lo mejor podrías probar con un truco de magia Nanako te observa con curiosidad Decides hacerle un truco de magia Pones la goma de los dedos Índice En los dedos Índice y corazón Luego te las enganchas al anular Y al meñique Sin que te des cuenta Sin que se dé cuenta Cuando abres la mano Que tenías entrecerrada La goma sale sin Sale disparada del índice del corazón Y pasa al anular Y al meñique En abrir y cerrar de ojos Nanako pilla el truco Está encantada igualmente Nanako se ría alegremente La noche sigue adelante Y bueno pasamos un poquito de tiempo con Nanako Pues si la entretenimos bastante Buenas colega Jeje Atiende Por fin tengo moto Para mi solito Es un sueño hecho realidad Estoy en el séptimo cielo Oye ¿Damos unas vueltas con las motos por oquina después de clase? Me lo prometiste Es tu plan para estrechar lazos ¿Te acuerdas? No esperaba menos de ti Hay que poner en marcha El plan de salir en moto A ligar con las chicas de la ciudad Este men Tengo un mal presentimiento Jeje A ver si me he hecho Novia para Para el verano con ella este año ¿A ti no te gustaría? Vámonos Vámonos en cuanto terminemos las clases Parece que va a pasar un momento de Vergüenza ajena En fin Este fin de semana tenemos Campamento Recuerden que no será una campada cualquiera Va a ser un reducto de educación para espolear Esos cerebros atrofiados de tanto hacer el vago Les voy a enseñar lo que es la moralidad Y enviaré de vuelta a casa a quien las trasgrera Tenlo en cuenta ¿Qué pasa? ¿Es que no saben la diferencia entre la moralidad y la moral? La moralidad es la base de la virtud La moral es Dímelo tú Hanamura Que pareces bastante falto de ella El estado de ánimo Anda Eso no me lo esperaba ¿Se lo has llevado tú Narukami? Pero sí La moral se refiere al ánimo De un individuo o grupo ¿Se acuerdan de esas mujeres Que han sido asesinadas? Vaya Tremenda bajeza Y bueno Ayudamos al bueno de Josuke El carisma ha aumentado Y bueno Pasamos de persuasivo a conmovedor Un paso más para llegar a ser Cautivador Llegamos a Okina 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 La moral se refiere al ánimo ¿Tienes un hijo? Es un hijo ¿Se refiere al ánimo? No, 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 no. Ah, pero ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, cada quien a su cuento, Yosuke. No te rayes. Yosuke como que es el tipo pico amigo aventurero. Que nos lleva a ciertas aventuras. El típico amigo aventurero. Deciden esperar aquí durante un rato. Los primeros rayos del sol del verano son muy agradables. Pasan tres horas. Los primeros rayos del sol del verano iluminan el cielo. ¡Hacenlo! ¿Quién va a comprar? No me preocupes. ¿Eso es el tipo de ganas? ¿Eso es el tipo de ganas? Sí, bueno. Parece que el plan de Yosuke está empezando a fallar. Je. Pues no lo creo. No. No, espérate. ¡Espera! ¡Espera que se me caiga! ¡Espera que se me caiga! ¿Qué es eso? Creo que hay algún problema, ¿no? El pana, el parcero, el amiguero del grupo. Menudo golpe bajo le damos a Yosuke, pero es la verdad. La bicicleta es un tema de un hombre, pero eso es Gentsu Kiss. Y si, este de Yosuke es tremendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es verdad que la bicicleta es un gran bicicleta, pero... No hay nada, ¿verdad? Hay que abrirse a los sueños y a los reales. ¿Qué es eso? No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Tú quieres hacer algo de una de las armas? No, eso es lo que pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada, no hay nada. ¿Qué es eso? No hay nada. No hay nada. En fin, tampoco vamos a... ¿Kannji nos está ofreciendo ayuda? Bueno, bueno. ¿Irse de sobrado? O... o carril de ar esta situación si carril de ar ahí llega canje el hombre o no efectivamente o no 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 La viuda negra de Okina. En algo tiene razón. Un poco más tarde. Vaya. En fin. ¡Hala! Así que tu padre tiene un yunes. Veo anuncios suyos por todas partes. Sí, se lo debemos a nuestros clientes. Siempre es un buen día en el yunes. Siempre es un buen día en el yunes. Te puedo enseñar la tienda de Innova, pero no he sido tu teléfono. Así que sería genial si me lo dieras. ¿Cómo? Pero si nunca voy a Innova. Te daré un cupón para carne. 20% todos los miércoles. Bueno, eso funcionaría con Chie. Pero con otra chica es muy poco, es muy poco. Bueno, mejor nada, no digo nada. Eh, no, gracias. Paso. Sí, Josuke está pasando vergüenza ajena. Mejor dejarlo estar. Y bueno, después de todo, Josuke ya ha ido. Bueno, vamos a ir. Ah, pues. Ah, qué pena. Hay una mujer preciosa. Voy a pasar un poco los textos. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Tengo mal presentimiento sobre eso. ¿Qué tal? 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 Inágen... ¿Qué tal? Yo soy una mujer que no me parezca, ¿verdad? Si yo viajaba, me vuelvo a ir. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Data de bicicleta? Bueno, si lo habéis dicho, ¿verdad? ¡Josuke! ¿Se acuerdan que dije que Josuke se metió en un lío peor que en el lío en que se metió Yu? Pues eso mismo, a Josuke le pasó peor. Oh, 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 ¿a mi bicicleta? ¿Qué? ¿Esta bicicleta está destruida? No, no, no. Si me pude a dar una buena mujer, no necesito un gran esfuerzo. ¿Eso es un sueño? ¿Eso es un sueño? Parece que Josuke está bien salado. Ha, 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 no. No sé. No sé que me��é. Me he leído. Yo por favor, noじゃない. Puedes dejarme en mi cama等. ¡Eso es un sueño! ¡No, no sé cuántos? ¿Eso es un sueño? ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! No era como pensó, pero vale No se, no, es un año O sea, Chary es un desastre Vale, ya lo he estado esos dos ahora de cosechar y conseguimos creo que daikon dos raicones de vuelta un plantón de trigo un plantón de trigo solamente nos quedaría un plantón de col y ya ya podremos comprar vamos a ver si podremos pasar tiempo con Adachi a la calle comercial mmm ah to-to-to mmm pues sí ahora sí habrá que hablar con Adachi cuando ya sea de día mmm voy a explorar por si acaso a lo mejor ya mmm vaya nos encontramos con Chie pero bueno mmm no sé si pasar tiempo con Chie sí por qué no no sé por qué estoy dudando si pasar tiempo con Chie en fin voy a ir a a ver si puedo invocar personas del arcano del carruaje o a funcionar personas del arcano del carruaje también sirve parece que no sea disponible o na hora del compendio a buscar personas del arcano del carruaje mmm ares bueno lo creo que puedo permitirme a invocar a la mitama me faltan unos cuantos yenes más para invocar a ares pero bueno peor sería nada ahora sí vamos a pasar tiempo con Chie qué qué vamos a pasar la noche con Chie o qué 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 vaya vaya una rana un saltamontes no vamos a no nos pasemos con chile con la susta que están yo creo que es la que nos lo me los quita encima pero no puedo depender siempre de ella bueno ambas se complementan si me lo preguntan tanto chile como yukiko se complementan a la perfección si podría faltar ese poco tenemos que consumirles para rato se acerca el campamento claro y justo el mismo grupo del equipo de investigación que casualidades y una excepción de alimentación vienen todos juntos a comprar ingredientes para la comida de mañana parece que van a hacer corre parece que van a hacer corre que van a hacer correo la mena y el caray de maillotando la menja chocó que van a hacer mmm hanamra toca donna goga suki con ella ue no cae ni tan de que chiquita que eso como nada hay ya o sea ni nangos junbi que arro que ¿No? Bueno... ¿Quién sabe? No sé... No sé... Hey, Chie, ¿es que usas de catechilla? ¿Oh? ¿S...? ¿Eso? ¿Es que no... ¿Es que no? Si no usas, no te llaman... ¿Puedes usar catechilla y... ¿Es de las pequeñas? ¿Suscríbete? parece que algo me dice que ese que va a terminar va a terminar maliendo sal ese campamento esas mezcolanzas de esas dos yo le dije que es un chocolate pero yo soy de café, es un 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 café ah, ¿cuales a los garros? Algo va a salir mal, va a salir mal en el campamento, en fin, en fin, vamos a dejar por aquí el video que en el siguiente día vamos de campamento, así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, y si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!